El estratega de Lebriges de Oaxaca, Ricardo Rayas, habló para MBM Deportes y comentó su impresión del partido contra Dorados, lo que viene, cómo afectó la lesión de Abel Fuentes, así como a la afición de la verde antequera. Sí, todo el torneo ha sido bastante complicado para nosotros, los partidos que tenemos que ganar no los hemos ganado y los partidos que vamos ganando y que tenemos que aguantar el marcador no lo hemos podido hacer y eso ha venido a complicar mucho las cosas. Pero jugamos contra dos adversarios directos que están peleando en zona de calificación, aún hay muchas posibilidades de que algo pase por los cruces que va a haber en los últimos dos partidos y tendremos que pelearlo hasta el final. ¿Por qué echar al equipo para atrás desde muy temprano? No, yo nunca he hecho a mis equipos para atrás, nunca. El adversario también cuenta, si bien es cierto que jugamos en la parte final muy atrás, nosotros habíamos diseñado muchas cosas para ese partido, teniendo la pelota, pero desgraciadamente no tuvimos esa capacidad de poder dar cinco o seis pases seguidos también para descansar con esa parte, que es una situación que se trabajó y que se habló, pero al menos yo en ese sentido estoy tranquilo porque yo nunca le digo a mi equipo que juegue atrás, nunca, nunca, nunca. El hecho de que Dorados tire pelotazos para que Roberto Núñez se remate, ¿afectó o cambió la táctica? No, no afectó nada. La realidad es que como que se tienen que analizar bien los partidos, o sea, nosotros contrarrestamos todas esas partes. En los dos goles que nos meten, la indicación de Jesús Moreno era venir a trabajar con el lateral en el saque de banda y Jesús durante todo el partido trabajó y cumplió con esa indicación, solamente una vez no lo hizo y fue gol. En el segundo gol de Martín Castillo, su indicación es ir a la barrera, era una falta, pero también ahí entra la picardía, el saber leer el partido de lo que está pasando, por más de que yo tenga una indicación de ir a la barrera y si hay dos compañeros míos en la pelota, pues yo no tengo que ir, porque el adversario va aprovechando las cosas que tú le vas dejando, entonces acá todos los detalles, todas las cosas, de las que van a pasar en el partido, de cómo el adversario nos puede hacer daño, de cómo le podemos hacer daño al adversario, o sea, se comenta. Pasamos muchas horas analizando videos, pasándoselo a los muchachos, entonces, si bien es cierto, uno es el responsable porque uno está al frente del equipo, hay muchas situaciones en las cuales uno no es culpable. Se rasga las deciduras mucho porque los equipos vienen aquí, yo sé que es una táctica o una forma de jugar en liga de ascenso, porque los equipos acá vienen a encerrarse, aquí fue una cuestión de no tener posesión de balón en el partido. Pues sí, y en algún momento nosotros teníamos la pelota, pero no éramos capaces de de repente quitarnos un desequilibrio para asociarnos, de dar cuatro o cinco pases seguidos, pero bueno, son situaciones que pasan en los partidos, que tendremos que seguir buscando que nuestro equipo sí lo haga. Yo sigo confiando a muerte en los muchachos, en ese sentido, nuestros jugadores, siempre lo he manejado, siempre lo he dicho, nuestros jugadores son buenos jugadores, que hoy por hoy quizá no estén pasando, no estén en su mejor momento, o la misma situación de conseguir resultados les genere un poco más de presión, bueno, pues es normal que con el tiempo lo tendrán que ir mejorando, lo tendrán que ir asimilando, y hoy por hoy nos está tocando vivir esa parte. ¿Le desagrada o le llama la atención de que con tanta expresión futbolística alebrijos que tiene a los partidos que propone, ahora vengan esos comentarios de cuando usted echó el equipo a su parte? No, 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 no me desagrada, porque al final yo creo en una idea, o sea, y por más de que hoy por hoy los resultados no se nos den, en toda mi carrera esa idea que yo he manejado me ha dado la posibilidad de jugar cinco o seis finales, es una situación en la cual yo creo, también depende mucho de, las ideas se enriquecen con la capacidad del jugador, con la iniciativa del jugador, con el valor del jugador, entonces en ese sentido yo no tengo ningún problema, o sea, sí estoy inquieto porque no se han conseguido resultados, pero esto es fútbol, esto es fútbol, esto es el adversario también cuenta, y también en algunos momentos nos está faltando esa parte de poner el extra, de ser fríos, de tener el valor de leer el partido, de enfrentarlo de diferente manera, tomando decisiones el jugador, pero hay que seguir, hay dos partidos, donde todavía las posibilidades están muy, muy abiertas, siempre y cuando nosotros hagamos lo nuestro, que es ganar, a mí en lo personal siempre lo que más me ha inquietado, y lo que más me ocupa es mi equipo, porque los adversarios a todos los controlamos y los volteamos en un rato de cabeza, o sea, yo no tengo ningún problema, a mí los que me ocupan son mi equipo. ¿Pera, quizá, que ellos ponen esa confianza que usted dice, que ellos se la crean dentro del terreno de la reunión? Pues, este, la mayoría de estos jugadores en esos torneos que fuimos el equipo super líder, que llegamos a semifinales, este, en su mayoría seis o siete jugadores que siguen participando ahorita y participaban antes era en la base, que ha pasado, es una parte también de, de, de asumir un compromiso más grande, de tener el valor para enfrentar las cosas, de tener ambiciones, este, pero bueno, es algo por lo que ellos están pasando y tendremos que seguir buscando mentalizarlos, llenarlos de confianza, este, desgraciadamente el tiempo se nos ha ido, nos quedan dos juegos y es una parte que tenemos que cerrar de la mejor manera para que sí pase algo diferente. ¿Una nueva baja, tu lesión, cómo le afecta el molínico al equipo? Pues, este, ha sido una situación complicada durante todo el torneo y más porque nuestras lesiones, la verdad, son extremadamente duras y hoy con lo de Abel, nosotros teníamos desde un principio presupuestado algo en la parte defensiva y de los cinco defensas centrales que teníamos, este, hoy tenemos lesionado a Pineda, a Demiranda, a Abel, tuvimos mucho tiempo lesionado a Braulio, el único que se ha mantenido sano y firme ha sido Mengi, entonces, pero son un montón de imponderables, son un montón de situaciones externas que en las cuales no tienes que hacer nada, no puedes hacer nada y que tenemos que enfrentarnos, este, decir que la situación fuera diferente, pues es como que curarse en salud, la verdad, no hemos sido capaces de, de, de soportar partidos, de sacar resultados, porque en muchas ocasiones hemos estado al frente y no lo hemos logrado, entonces, no hay excusas, nos ha faltado mucho manejo de partido, mucha capacidad para, para soportar la presión del adversario, mucho valor para ir a buscar al adversario, este, y las lesiones, pues, aunque han pasado, no han sido un detonante que, que esté mermando al equipo. Rayas es un técnico que está jurado de espanto, ha pasado, en su trayectoria, situaciones más álgidas que estas y, al final de cuentas, le ha dado la razón o los resultados. Porque, mira, yo, en ese sentido, siempre he sido un tipo muy honesto, que vengo y trabajo, y también, este, pues, la vida misma, el mismo fútbol, no son ingratos, cuando la gente viene y se entrega al 100%, en todo, en cualquier actividad que haces, regularmente siempre te va bien. Que puedes tener altibajos, eso es cierto, y es muy normal, ahí depende mucho con la interesa que lo enfrentes, con el valor que enfrentes las cosas a las cuales te estás enfrentando, si te caes, pues, te tendrás que levantar, este, no siempre, no siempre querer es poder, ¿no?, pero, de todos modos, hay que seguir siempre queriendo, buscando, provocar las cosas que uno quiere, no se puede quedar uno sentado, ya que las cosas lleguen. Entonces, en ese, en esa parte, pues, yo nunca, sí me inquieto, pero, pues, siempre estoy en pie de lucha, siempre estoy buscando poner mi mejor cara, porque, al final, la cara a mí es el reflejo del equipo, y así va a seguir siendo. Si hoy, en general, mi carrera nunca ha sido fácil, y, pues, no tenía por qué ser fácil ahora, ¿no?, entonces, pero hay tiempo para, para, para poder rescatar algo, y hay que aprovecharlo. ¿Cómo te dice a toda la afición que, obviamente, no se refiere en la historia? Pues, mira, hablar de la afición, yo creo que, en ese sentido, ha sido complicado, porque, este, nosotros hemos tenido lleno solamente en partidos importantes, inclusive jugamos una semifinal aquí contra UDG, donde la gente no, no se manifestó como se manifiesta en otros lugares, hemos, en algunos momentos, fuimos superlíderes, y también no hemos logrado eso, esa conexión, entonces, pues, algo más tendremos que hacer para que la gente, si venga, yo creo que es un proceso de crecimiento de ellos, de credibilidad de ellos, yo confío en que, en un futuro no muy lejano, este, esta pueda ser una de las mejores aficiones, porque, en términos generales, la gente no viene, pues, pero afuera te tratan bien, siempre te hablan del equipo, o sea, hay gente que sí está interesada en esa parte, pero, ojalá, que muy pronto, todo ese apoyo que existe en redes sociales, pues, se vea manifestado acá, porque siempre sí es bueno y es un aliento importante para nosotros que la gente venga, independientemente de que si están molestos, de que, de que si están inconformes por los resultados, es mucho mejor que vengan y manifiesten su inconformidad aquí, ¿no? Yo veo las mejores aficiones de México, como León, como Santos, Tigre, este, Monterrey, que sus equipos en algunos momentos han tenido situaciones complicadas, y más allá de alejarse, siempre están ahí apoyando. Yo soy de León, el equipo de León tuvo 10 años en Liga de Ascenso, y en todos los 10 años que estuvo en Liga de Ascenso, siempre el estadio estuvo lleno, y apoyaron, y estuvieron, y perdieron finales, y se llevaron muchos insabores, y hoy por hoy es una de las mejores aficiones de México, se lleva un proceso de tiempo, este, y de convencimiento de la gente, independientemente de los resultados, es identificarte con un equipo o no identificarte. Para MBM Deportes, Jair Toledo. ¡Gracias!